Hola vieja, ¿cómo estás? Unas más, te encontré de rodillas Hace rato que regresé Que otra vez escuché Mi nombre repetía Desde la última vez Cuando discutimos No hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza Y deseo de hablarte En la cantidad Recuerdo cuando niño fui Verte orar Como la haces ahora Sigues tan fuerte igual En el mismo lugar Que te vi a solas Nada de hacerte creer Estabas dormido Cuando sobraba por mí Acabas con tu mano en mi frente Y le hablabas de Dios en mí Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amar Te hace madre especial Y si hoy regresé Y desperté de mi amor El amor del ayer Perdóname Y dame placer No hablar contigo No hablar contigo otra vez Amén Amén Dios escuchó tu acción Y si ahora estoy Es un milagro Es un milagro Nunca perdiste la fuerza En tus rodillas Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amar Te hace madre especial Y si hoy regresé Y desperté de mi amor del ayer Perdóname Y dame placer Y dame placer Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amar Te hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi amor del ayer, perdóname, tan bien placer, llorar contigo otra vez. Amén. La gracia de una madre me importa mucho.